La información nunca se detiene. Tenemos un contacto en estos momentos directo en directo con nuestra reportera Stephanie Medina, quien se encuentra justamente en el Hospital del Niño, pero de San Borja. Stephanie, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, se acaba de comunicar el personal del Instituto Nacional del Niño en San Borja, que ha colapsado el banco de sangre, que estaba recibiendo desde hace, desde muy tempranas horas, la donación de varias personas. Se ha colapsado básicamente y no se está recibiendo más personas para que puedan donar sangre, debido a que ya no se cuenta con bolsas para poder atender ese tipo de situaciones. Hay aproximadamente 800 personas en el interior del Instituto Nacional del Niño de San Borja, quienes han llegado a diferentes puntos de la capital para poder donar sangre a las víctimas de este siniestro ocurrido en Villa, El Salvador. Han llegado incluso personas desde ATE y TARDE. Lo que sí han invocado es que puedan finalmente dar un comunicado o una actualización cada hora para que no puedan estar, para que ya no vengan más personas y se traten con esta situación. Hay que recordarles también que mañana, a las 7 de la mañana, van a poder volver personas para poder donar sangre. Los otros hospitales que todavía están habilitados para la donación de sangre son el Hospital del Niño de Breña, el Hospital de Emergencia de Villa, El Salvador y también el Hospital Almenar. Información directa o indirecto, el reporte de Noticias. Bueno, gracias.